Y hoy tenemos una visita que para nosotros es un lujo, porque siempre, no solo nos gusta leerlo, sino también escucharlo. Me refiero a Martín Coan, es escritor, ha recibido muchos premios, ha publicado, no sé, pero Martín, ¿cuánto? Bienvenido. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cuánto? ¿20 libros ya? Me parece que muchos, probablemente más. No los cuento, pero siento que demasiados. Bueno, grandes novelas, ensayos, cuentos. Creo que la última vez que estuviste charlando conmigo fue con el ensayo sobre el teléfono, ¿no? Hola, sí. Creo que fue la última vez que estuvimos aquí en el estudio, ahora renovado. Además es docente universitario, mirá hoy que estás de paro hoy. Exactamente. Bueno, así que tenemos varios temas para... A la espera, porque aquello que se anunció como recompuesto, arreglado, llegaron los fondos, llegaron los fondos para el nivel estructural del funcionamiento básico de las universidades, para los salarios docentes, no, no llegó nada. ¿En tu caso, qué evolución tuvieron este año tus salarios? No, no, creo que se calculó una pérdida de poder adquisitivo en este año del 50%. Y yo no me doy en absoluto por el más perjudicado, en absoluto, porque cuento con la posibilidad de hacerme de otros trabajos y de obtener otros trabajos con los que compensar esa pérdida. O sea, por ende no soy el más perjudicado en cuanto a mis condiciones de existencia. Pero también es verdad que para un docente que necesita tiempo de actualización, de formación, de lectura, de preparación de clases, abarrotarse así de cosas tampoco es bueno en términos de la calidad de la enseñanza que uno puede hacer si está todo el tiempo lleno de clases. Le ofrecieron el 3% en agosto y el 2%, creo, en septiembre. Parece casi una provocación, ¿no? Bueno, hay ofrecimientos que parecen provocaciones, así como hay anuncios gubernamentales que parecen amenazas. Uno siente que a uno lo están amenazando, no le están anunciando una medida. Pero además, cualquiera que entienda algo de la vida, hay una cuestión de incentivos. Uno dice, bueno, yo tengo vocación docente, ese lugar me importa. Hasta un momento que dice, che, ¿cuánto esfuerzo estoy poniendo acá? Y si tenés una fuente alternativa de ingresos, ¿y cuánto me rinde? ¿Y cuánto me rinde poniendo de otro lado? Bueno, hay un momento que ese juego de incentivos, especular con la vocación del docente que va a trabajar casi gratis, termina dañando muchísimo la formación de conocimiento en la Argentina, ¿no? Primero no se entiende por qué una vocación habría que castigarla, o traducirla al sacerdocio y al padecimiento, una especie de elogio implícito y a veces explícito, al sacerdocio, al sacrificio, a la inmolación. Que haya una vocación, o sea, que alguien disfrute de lo que está haciendo, no tiene por qué traducirse en padecimiento económico, ese pasaje es absolutamente arbitrario. Pero además trae perjuicios concretos a la calidad educativa, efectivamente. Porque el tiempo de trabajo docente, vieron que muchas veces pasa cuando le dice, se gana tanto, ¿por cuántas horas con la premisa completamente equivocada de que el trabajo docente ocurre en el momento cuando está en el aula frente a clase? Como si las clases que uno dicta ahí no hubiese que prepararlas y para su preparación no hubiese que leer, actualizarse, seguir formándose, los docentes seguimos formando. No, no, y aparte es un esfuerzo extraordinario. Bueno, yo le cuento a Ernesto que estoy haciendo ahora una maestría y a veces recibo una devolución de cinco carillas de un trabajo. Y me pongo a pensar, somos 30. Digo, el trabajo de corrección, son días y días y días. Y vos decís, cuando vos ves los salarios, decís, es un delirio. Porque además, claro, ese tiempo donde lo medís, entre qué hora y qué hora lo ponés, en qué franja horaria lo ponés, el docente corrige a veces el domingo a la mañana o jueves a la noche. No, no, hay un intento de destrucción de la universidad que es clarísimo. Es decir, Milley... Un castigo, por lo menos, ¿no? Lo ha dicho públicamente, sí, para mí es más que eso, ¿eh? Lo ha dicho públicamente, él no cree en la educación pública, en todo caso, por una cuestión de pragmatismo, cede en algunos puntos, pero el objetivo, ese amo ser el topo que destruye el Estado desde adentro, se expresa en esto. Solo que ahí parece haber tocado un límite que sería deseable que aparezca en otras instancias también, porque mal o bien, a lo largo de la historia argentina, la educación pública es una de las pocas... No tenemos tantos motivos de orgullo colectivo, firme, fuerte, convencido. La verdad es que la educación pública en la historia argentina es uno de los motivos de orgullo que tenemos. Bueno, la gran movilización que hubo en defensa de la educación pública fue contundente. Yo no sé si ahora se está preparando una marcha, aparentemente una marcha federal, veremos si se concreta. Fue muy contundente y mal leída como llanto, cuando en realidad fue en un punto todo lo contrario, no digo el orden de la celebración, porque estábamos y estábamos todos muy, muy, muy preocupados con la situación, porque hay motivos muy severos para todos para preocuparnos, pero sí fue una movilización en la que nos transmitimos, nos fuimos transmitiendo todos recuperar algo del orden de la dignidad, porque esta ofensiva va acompañada, como pasa en muchos otros casos, por distintas expresiones de denigración, de desprecio, de disminución, de descalificación, y me parece que estamos todos un poco habituados, malamente habituados, a vernos descalificados, despreciados, menospreciados, denigrados, como si eso fuese un trato al que debiésemos acostumbrarnos, y sobre ese horizonte fuerte de denigración, también de la educación y también de la educación pública, me parece que esa movilización recuperó un espacio que no es ni del no dejarse criticar, porque hay muchas cosas para criticar, ni de la vanidad, ni del amor, pero de la dignidad, de la dignidad y recuperar el legítimo orgullo de quienes enseñamos, y de quienes, es un orgullo, para mí es un orgullo haberme formado en la Universidad Pública Argentina, y es un orgullo ser docente en la Universidad Pública Argentina, estamos viviendo un viraje raro por el cual ese muy legítimo orgullo, que además no es solo de los que estudiamos o enseñamos en la universidad, me parece que efectivamente la educación pública es algo de lo que los argentinos podemos sentirnos felices, la idea de trasvasar eso a vivir del Estado, guión soñóqui, guión, digamos, todas esas deformaciones de desprecio, arrojaron a un lugar de, como digo, de calumnia incluso, algo que es de legítimo orgullo, esa movilización nos permitió, me parece, para todos reencontrarnos, eso con la dignidad y con que estamos orgullosos de la educación pública argentina, que viene muy deteriorada desde hace bastante y resiste, me parece que eso va a la medida de lo firme que es, cuántos años, largos años, que viene siendo descuidada o deteriorada y ahí está. Martín Coan está hablando con nosotros, es escritor, como ustedes escucharon, también docente universitario, es uno de los escritores más destacados que tiene la Argentina contemporánea, fue, no sé si vos pensás lo mismo, el primero que habló de crueldad, ¿te acordás? En marzo, le digo a Ernesto, porque creo que en algún momento hablamos. Por ahí ya hablaste de crueldad. Sí. No sé, pero me pareció que era, en la discusión pública, que ahí te quiero llevar también, que hay tanto insulto, tanta agresión, no sé, celebración de despidos, ese tipo de cosas, fuiste el primero que, para mí, que le puso ese nombre, usaste esa palabra. No sé si primero, segundo, quinto, no importa, y no importa que haya pasado o no haya pasado por algo que haya dicho yo, me parece que somos, todos estamos, todos no, pero muchos estamos tratando de detectar qué está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. En ese punto, digamos, la crueldad no es nueva, la crueldad ya existía, las siete plagas de Egipto ya fueron un gesto de crueldad. Lo que sí me parece que puede haberse intensificado en este tiempo, no es la, medidas crueles, también hemos vivido y se han vivido, la novedad no es exactamente la crueldad y según yo creo que había surgido, además no de parte de mí, surgió como ahora, en una conversación, o sea, fue una entrevista y quiero decir, subrayo, el hecho de que ciertas, ciertas formulaciones o ciertas intervenciones surjan en un espacio de diálogo, de diálogo, no es algo que yo fui, me senté y dije o otro se siente y diga y en ese espacio de diálogo surgió esta idea porque surgió, pero surgió también asociada a la idea de moda, de moda, o sea, también una relación bastante liviana con la crueldad, en un punto muy pesada porque la crueldad es siempre muy pesada, pero también con maniobras de una superficialidad, es esa combinación muy rara de algo que en el daño que provoca cala hondo, pero en el modo en que se formula y se pasa a lo siguiente, casi como si no importara, como si no importara, una manera de habituarse al daño y a la humillación del otro y a la denigración del otro que se pasa de la denigración a la denigración siguiente, no es ni siquiera la posibilidad de detenerse ni siquiera el que para a ver el daño que hizo, lo hace y sigue y sigue y esa superficialidad me parece que es parte del asunto junto con la hondura del daño que se hace y algo que no es ya solo la crueldad sino el regodeo en la crueldad. Ejemplo, medidas de despidos en el Estado ya hubo y pueden haber merecido siempre las objeciones que podrían merecer hoy pero que alguien se posicione públicamente a mostrar su satisfacción por estar dejando gente en la calle no, incluso las gestiones que pueden haber sido más insensibles en términos de despedir y dejar sin trabajo sin pasar exactamente por una revisión de decir ojo esta persona no estaba yendo a su trabajo o revisar los casos porque uno no tiene por qué defender estamos lejos de defender la irregularidad de quien cobra y no trabaja los que trabajamos y cobramos además en general bastante mal somos los primeros en indignarnos con el que cobra y no trabaja no estamos en la defensa de esa línea pero ahí donde en otros casos también se produjeron despidos alguien dejaba a trabajadores en la calle se encontraba en la circunstancia de aunque sea por hipocresía manifestar bueno hemos tenido estas medidas dolorosas lo sintieran o no lo sintieran incluso cuando no lo sentían usaban adjetivo el tipo dolorosa necesaria estas medidas necesarias dolorosas aquí no solamente se toman esa clase de medidas se las festeja que produce el daño sale a exponer su satisfacción por el daño que está produciendo y genera y recoge satisfacción porque por algo funciona no estamos frente a uno o dos o diez dirigentes con un sentido de la maldad muy aceitado puede ser en parte es eso pero por algo funciona y el modo que se ha generado una satisfacción con el que se queda sin trabajo y va a la calle ¿por qué funciona? yo no lo sé pero nos lo estamos preguntando claro pero evidentemente tiene que haber habido tiene que haber habido porque uno ve yo me acuerdo hace un tiempito vi un discurso que hizo Beryl Streep creo que recién no sé que Golden Globe o Oscar o qué sé yo donde contaba que lo que le dolía una cosa que había hecho Trump que un periodista discapacitado le había hecho una pregunta complicada y él lo imitó mostrando su discapacidad y burlándose de eso y fue aplaudido por su gente y después votado por muchísima gente entonces ya contaba su desgarro al ver que una sociedad celebraba una cosa así exacto y eso se ha visto en los últimos tiempos en Bolsonaro bueno muchos líderes Maduro Milley etcétera ¿por qué funciona? como bien decís porque hay aspectos que uno puede considerar en lo propio de la sociedad argentina y ver qué pasó qué estuvo pasando en estos años qué se cuidó y qué se descuidó hay mucho que se descuidó en estos años y eso necesariamente produce una acumulación de rencor quizás paulatina tipo sedimentación pero al cabo de un cierto tiempo de situaciones que se viven como arbitrarias eso va juntando rencor y cuando abrís la válvula y el rencor se puede descargar se descarga creo que también hay ciertos aspectos durante la pandemia que fueron mal manejados no la pandemia misma no estoy pensando no estoy pronunciándome respecto a medidas sanitarias no los aspectos sanitarios pero sí en modo que ciertas situaciones se presentaban y una disparidad entre quienes podían o podíamos tener un ingreso asegurado por las condiciones de nuestro trabajo y quienes no la tenían quienes no las tenían esas condiciones ahí se generó durante un buen tiempo me parece que una una tensión una fricción y también una desconsideración que necesariamente tuvo que funcionar como una producción de rencor y ese rencor a algún lado fue a parar eso en términos de lo que puede haber pasado últimamente las condiciones sociales la pandemia y ciertas cosas a revisar críticamente sin dudas ahora como tendencia general porque esto efectivamente se va dando en distintos lados del mundo me parece que eventualmente todos podemos tener nuestras partecitas y a veces no son partecitas más o menos oscuras más o menos tenebrosas y aprendimos a contenerlas se llama educación aprendimos a contenerlas e incluso avergonzarnos un poco de alguna miseria que uno pueda tener digo para no pensar que estamos los límpidos que somos impolutos somos impolutos y siempre buenos y nuestros sentimientos son todos nobilísimos y nos sentamos a decir que miserable pero con nuestras partes miserables aprendemos a lidiar porque nos relacionamos aprendimos a llevarnos mal con nuestras partes miserables y a vivirlas como un problema a afrontar no a exponer les llamo educación porque me parece que entre otras cosas es una educación es educación no sé ya en la infancia agarraba bronca porque tu compañero tenía la figurita difícil y vos no bueno aprendías a que bueno no lo podías hostigar no estaba bien hostigarlo el otro tuvo claro mejor suerte y punto sí compró el paquete salió bueno 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 uno aprende aprende a llevarse con esas partes suyas que uno las puede tener pero si esa inhibición la quitás una vez que esa inhibición la quitás cómo es que se quitó cómo es que se perdió debe haber múltiples factores las redes como una y otra vez dicen los que analizan los que saben analizar uno lo lee las condiciones sociales que se han transformado vos no estás en twitter sí tengo una cuenta de twitter pero porque no te veo no sos muy no porque la uso digo algo cuando tengo algo para decir en twitter y tengo algo para decir muy 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 cada tanto y la la en realidad la el uso que le he dado es cuando aparece algo o se dice algo no a ver como resumo no 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 naturalizo la situación de que se pueda mentir sobre otro y que eso sea bueno es twitter bueno si es mentira es mentira vale todo claro no quiero no aceptas el vale todo no me parece que haya que aceptarlo y por suerte no soy famoso alguien famoso no podría hacer esto que es decir no no es cierto no no dije eso si yo fuese famoso no 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 tengo tanto uno no tiene tanto tiempo disponible como no soy famoso cada tanto por ahí veo que alguien me atribuye algo que en realidad no dije me coloca en una posición política que no es la mía me asigna una adhesión política que no es la que yo expresé incluso públicamente me lleva dos minutos decir no no con lo cual no he emitido no emití nunca un tweet pero he contestado o por ahí alguien comenta algo de lo que uno ha escrito me parece fabuloso que alguien comente algo y me parece por las mismas razones no menos fabuloso la posibilidad de comentar eso que han comentado ¿qué opinas de esto que se plantea desde el gobierno? Ernesto lo viene trabajando va a publicar un libro sobre Millet y trabaja bastante ese tema de esta suerte de batalla cultural en la que de pronto se montan no solo Millet sino todos los intelectuales entre comillas que lo acompañan si yo le pongo muchas comillas también a lo de cultural sería más una batalla ideológica que cultural es más ideológica es una batalla ideológica porque no alcanza el espesor de una producción cultural no me parece y me parece que en el terreno de las disputas culturales no hay mucho más que una faceta puramente destructiva esto lo hemos pensado comentado otras veces me parece que la disputa es ideológica estrictamente ideológica le llaman batalla cultural entiendo porque lo hacen vía Gramsci pero tengo toda la impresión de que no lo han leído cuando lo que dicen de Gramsci o no lo han leído lo han leído de una manera que me genera muchísima intriga que es como entendieron eso que parecen haber entendido si realmente leyeron a Gramsci me parece que son disputas ideológicas lo que pasa es como también se habituaron a hablar en contra de las ideologías suponiendo que ellos no las tienen entonces no usan la palabra pero van a batalla cultural y no creo que se trate me parece que la idea misma de construir una hegemonía y contrarrestar una hegemonía me parece que es un proceso de otra índole respecto de lo que están haciendo por ejemplo y para el caso vos das una batalla cultural cuando orientás otra política de producción cinematográfica entonces vos vas a dar una batalla cultural porque pensás al cine de otra manera y pensás al cine como expresión cultural de la sociedad argentina de otra manera y los lineamientos con los que desde el estado vas a impulsar o promover cierto tipo de producción cinematográfica van a ir en una dirección y no en otra eso es una política cultural poner un cartelito que dice Inca arrancarlo y gritar fuera no me parece que eso le va a llamarse batalla vos sabés que yo te estaba escuchando y pensaba algo que me pregunto me pregunto mucho cuán importante es lo que está pasando con mi ley en la Argentina cuán importante es decir no estoy validando que sea importante me lo pregunto porque uno piensa yo pienso muchas veces en mis abuelos viviendo de Polonia sin manejar el idioma dejando su familia ahí su familia pasando por un holocausto esa magnitud claramente no tiene el peronismo hay que ver me da la impresión de que la magnitud que tuvo el surgimiento del peronismo no la tiene después pensás la dictadura eso era un hecho grave con el cual había yo pensaba por ejemplo las agresiones al periodismo que son diarias permanentes muy ofensivas bueno en los 80 ya con la democracia ayer contaba Mónica Gutiérrez acá te seguían en la calle había aprietes de otro nivel entonces a veces me parece que la ultraderecha en estos tiempos es una cuestión más simbólica que real es decir vos decís bueno hubo gobierno de ultraderecha en Austria sí puso gente presa no hubo exiliados no cerró medio de comunicación no paró la alternancia democrática entregó el poder pero aún resistiendo Bolsonaro termina entregando el poder Trump termina entregando el poder o sea hay algo que me preocupo y no quiero conceder de que no sea importante pero por ejemplo la vez pasada Marcos Peña dijo algo que me dejó pensando diciendo sea lo que fuere va a pasar y su impacto va a ser mucho menor de lo que sentimos en medio de la intensidad de lo que estamos viviendo yo no estoy diciendo que sea así digo que esas cosas me hacen pensar si tal vez todo esto es tan intenso y lo intenso por definición suele ser breve y entonces estamos pasando y en un momento vamos a recordar ¿te acordás los locos esos que había en un tiempo y todo volvió a la normalidad? o no por ahí no por ahí viene un proceso más fuerte pero me pregunto eso porque por ejemplo los tipos hacen toda una historia anti-gay pero no persiguen a los gays ¿entendés? y Florencia Labé sigue siendo una mujer trans recontra y todos ayer le dieron un premio y era muy gracioso porque era uno de los tipos más homofóbicos de gobierno el gordo Dan recibe el premio por otra cosa el Martín Fierro digital y un ratito después lo recibe Florencia Labé bueno pero todos los argentinos van a tener un Martín Fierro hay que esperar un tiempo nada más en un tiempito sí bueno está bien eso eso habla de una distribución equitativa de los Martín Fierro adecuada para la figura Martín Fierro claro por cierto exacto pero bueno entonces yo quería preguntarte eso por ahí no es tan grave pero lo que tiene es algo muy intenso ¿no? es muy intenso sin duda digo no lo sé no sabemos pero no descartaría considerar considerar la alternativa de tratar de medir bien el espesor de lo que está pasando va a pasar todo pasa sí como decía Grondona bueno todo pasa menos él que al final también se murió con lo cual el anillo tenía razón de todas maneras algo digamos marcas o huellas puede llegar a quedar incluso cuando uno piensa cuando esto pase sí creo que puede haber este efecto de intensidad y ver qué pasa esto hasta dónde no está como sobredimensionado como efecto como efecto porque sí hay un efecto de intensidad por eso estamos todos muy agobiados todos no pero muchos estamos muy agobiados porque me parece que hay un efecto de intensificación casi como de electrificación como algo que pasas de 110 a 220 y que otra vez me remite en buena medida a las redes al modo de las redes que también tienen ese carácter de intensificación agobiante y no sé qué pasa cuando uno no sale de ahí vos decías recién tenés cuenta tengo pero en un rato me voy porque al mismo tiempo las redes ya no son sólo las redes porque el periodismo empieza a funcionar con lógica de redes una parte hay una parte del periodismo que funciona con la lógica de las redes y el discurso político del gobierno o sea lo que en este momento es el discurso de estado tiene muchísimas características del formato discursivo de las redes es como si hubieran estatizado twitter o lo que llama x no al punto de vista empresarial porque que es donde son anti estatales anti estatalistas en la parte empresarial en las prácticas las conferencias de prensa el vocero presidencial el formato es twitter tiene el género de la provocación cortita y arbitraria de twitter los títulos para que queden para que se repliquen porque el periodismo ya había desarrollado las estrategias del título de impacto que no es lo mismo exactamente lo mismo que el hashtag instalan hashtag muchas veces huecos la formulación de el más de la historia al menos de la historia como si la historia estuviera indisponible una pavada atómica en cuanto lo te interesa pensar un momento el mejor gobierno de victoria el peor gobierno de victoria el mejor presidente el ajuste más grande de la historia de la humanidad el máximo referente de la libertad y del mundial el mundo la historia el más grande el mejor el peor todo 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 es encuadrado en alguna de estas formulaciones como si estuviéramos viviendo cuatro años en los que la humanidad toca sus límites máximos y mínimos nunca hubo tanto o nunca hubo tan poco obviamente no es así y a la vez la disposición de decir esto traspaso igual de fútbol ahora la tendencia a discutir de fútbol es lo mismo es lo mismo porque es una lógica de redes donde no decir qué buen técnico hemos tenido el mejor de la historia y viene otro que pierde dos partidos seguidos el peor de la historia mataste moriste hay una retórica drástica el trazo grueso te dicen gruesísimo claro claro ya no es de brocha gorda es de no sé un tsunami hecho brocha cuando los temas pueden ser más o menos banales bueno qué sé yo no trae tantas consecuencias pero suponer que el presente político y la historia reciente o el futuro reciente puedan encuadrarse en el hashtag hiperbólico es una retórica hiperbólica continua al ser continua también pierde el efecto de la hipérbole porque si vos decís más o menos más o menos más o menos mediano correcto bueno extraordinario en extraordinario subís pero si vos estás el mejor el peor el mejor el peor todo es el mejor hay un momento que cansa y empieza como una medianía bueno todos los escándalos que hace Mileca además es una táctica hoy voy contra Martín Coan de mañana dentro de 10 minutos a 7 casi después a Tenemont después me la agarro con la brujita Verón después me la agarro con no sé Gallardo después me la agarro con Marta Argerich llega un momento que no te acordás que le dijo a cada uno entonces llega un momento que el impacto de cada una de las cosas que dice lo que refiere es un intento de intensidad permanente que es muy difícil sostener en el tiempo bastante lo ha sostenido él desde que empezó la tele pero porque él no se va a cansar nunca no está bien pero el impacto que genera qué sé yo bueno para hablar de un tema casi tabú el primer video de Tamara fue explosiva la gestión el tercero no fue ni trending topic o sea hay un momento de todas maneras yo hoy me pregunto todo esto porque nosotros en un punto lo estamos relativizando en esta charla con Martín Cobán pero digo afecta y esto es pregunta o no al sistema democrático por ejemplo todo esto que pasa a la vez cada una se va como anulando a sí misma como en Twitter el tweet no hay una no retenés pasás al siguiente en las redes cuando se la agarran con alguien en las redes se la agarran con alguien ese día al día siguiente se la agarran otra cosa eso es cierto entonces se ha trasladado al discurso estatal y a la enunciación del jefe de estado una lógica que si te asomas a las redes esto que Ernesto vos caracterizabas recién es lo que pasa en Twitter todos los días un día masacran a alguien decenas miles o uno solo con mil teléfonos colgados en la pared al día siguiente pasaron al próximo y eso se diluyó se diluyó en el caso puntual de ese que nos olvidamos de a quien habían masacrado ayer porque estamos viendo a quien masacran hoy pero el continuo de masacrar gente si se instala entonces uno puede y puede ser valioso recuperar por ejemplo tengo esta opinión Marta Argerich es muy buena pianista y hay muchos que comparten el criterio con lo cual es bastante desdoroso que el jefe de estado la haya denigrado no, no, yo puse un ejemplo arbitrario no digo que él haya hablado de la parte de Argerich no, pero ella salió a ah si, ahora no me acuerdo claro, porque ella yo puse un ejemplo es que casi no vamos a poder encontrar ejemplos de alguien que no haya sido directa o indirectamente dañado por la agresividad del estado de la enunciación del estado nacional porque ella lo que salió a decir es que una de estas instancias de políticas culturales de estímulo de los artistas argentinos ella había contado con eso en su juventud algo que ahora se había pasado a llamar ñoqui curro kiosco entonces una política de promoción y de estímulo de artistas argentinos que en su momento recibió Marta Argerich y que ella hoy siendo quien es valora como fundamental en su carrera como ahora se le llama curro a eso como se le llama kiosco a eso y al llamarle curro y kiosco a eso se desatiende lo que pueden ser curros y kioscos que los hay porque le llama curro y negocio a los derechos humanos curro y negocio también al feminismo todo a todo y no puede pasar que haya caído en la trampa democrática él quiero decir que empezando con un discurso y con convicciones claramente antidemocráticas para llegar al poder tenga que tuvo que haber aceptado la democracia y cuando está en el poder se transforma además en la casta que todavía la gente que lo votó no lo ve pero él rodea ¿qué es la definición de casta? aquellos que la pasan muy bien mientras la gente la pasa muy mal si votas con empresarios petroleros con banqueros con elstein con todos esos tipos que son con roca que la están pasando bien cuando la gente la pasa mal es obvio que eso es la casta y entonces al mismo tiempo la democracia lo obliga a convivir con un montón de cosas desde poner la bandera china en un tweet como el día que resolvió el tema del swap chino hasta no sé pedirle perdón a Macron cuando por un cantito de la selección semejante pavada vos lo ves al tipo ya enredándose en parecer a todo aquello que él criticaba que era el liderazgo democrático tradicional entonces tal vez la democracia cumpla el rol de tenga la plasticidad suficiente de incorporar a personajes así y terminar licuándolos no lo sé no estoy muy seguro me gustaría que fuera así claro me parece que es más una expresión de deseos y de confianza en la democracia porque me parece que en todo caso tiene que ver con que ganó la elección y se encontró con que tenía que gestionar que gestionar esa cosa que detesta que es el Estado y esa figura que él mismo propuso y la que probablemente crea que es un topo que lo está destruyendo bueno la verdad que no hoy por hoy hay que gestionar y a la hora de gestionar todo lo que apareció como irrupción de algo novedoso y hay una dimensión donde irrumpió algo novedoso relacionado con su figura pero si hay algo que no es novedoso es Sturzenegger conocemos bien y si hay algo que no es novedoso es Caputo conocemos bien si hay algo que no es novedoso es la pasión represiva de Bullrich la conocemos bien entonces me parece que hay algo entre su temperamento de lo que él mismo impulsa yo creo que auténticamente creo o es un actor de primerísima o creo que realmente es así es más tengo la impresión de que cuando otros intentan remedar la figura del agresivo te das cuenta que un poco lo están actuando o bastante lo están actuando y uno percibe la actuación y yo creo que en mi ley es genuino cuando Macri dijo no se inunda más carajo el carajo no le salió bien te das cuenta que tenía pensado decir carajo no fue la palabra que me parece a mí lo escucho dijo voy a terminar con carajo y el carajo le salió un poco actuado a mi criterio cuando mi ley dice carajo dice carajo porque es un agresivo en serio de verdad frente a otros que intentan también salir agresivos también a despreciar también a denostar también a denigrar y te das cuenta que están recurriendo a una estrategia porque los vientos de la época soplan para ese lado mi ley me parece que es un agresivo en serio y por eso es mucho más eficaz y por eso él no se cansa es como si me dijeras no te cansás de hablar rápido es que no me sale hablar de otra manera me encantaría hablar más pausado a él no le sale en un punto le es muy consustancial esa agresividad entonces no está haciendo el esfuerzo de agredir está hablando cuando él habla agrede nosotros nos cansamos ahora perdón además de hacer eso que es lo que hace hay que administrar el estado entonces sí ahí aparece Caputo aparece Macri diciendo te armo el equipo de gobierno entonces sobre la primera línea de algo novedoso que generó y genera las esperanzas y la expectativa que genera cualquier novedad porque es nuevo que es algo que decían muchos de sus votantes no sé lo que va a ser pero por lo menos es distinto y es verdad que es distinto en esa primera línea después Caputo digamos el resto de los que están gestionando no son nada nuevo nada nuevo no pensaba digo que a este modelo de mi ley de conceptualización de la cafta parece que todo se acomoda a eso vos ves el escándalo de Alberto Fernández con una denuncia de violencia de género vos ves no sé los senadores aumentándose a nueve palos es el sueldo en este contexto tan difícil para el país digo parece como que todo se acomodara a lo que él plantea ¿no? de hecho la oposición más seria la tiene adentro no afuera como que no se ve nada ¿qué estás viendo en relación a eso? bueno es que uno ahí ve un panorama tétrico porque efectivamente primero ¿cuáles son las condiciones que hicieron posible? esto ya ha sido dicho muchas veces pensado muchas veces hay libros estudiando ¿qué es lo que lo hizo posible? porque si no también nosotros nos acomodamos en un lugar de seguridad y viendo qué es lo que pasa hay ciertas condiciones que hicieron posible que una figura como la de mi ley generara una esperanza esperanza que se sostiene contra todos los indicadores concretos reales objetivos de cómo la está pasando la gran mayoría de la gente tiene que haber habido evidentemente ha habido un nivel de de desesperanza de desgaste de desesperanza de malestar muy descuidado muy descuidado porque lo que llamas escándalo de Alberto Fernández es un escándalo porque la reacción social ha sido adecuada a lo que se puso en juego pero también hay mucho para revisar ahí muchísimo para revisar ahí y no solo en la la persona de Alberto Fernández claro que hay mucho para revisar ahí porque al mismo tiempo eso que hace a las condiciones previas que hicieron posible que la ilusión fuese a parar a alguien como Milley con algo que era un dato uno o dos elementos significativos de la trayectoria previa a su llegada al poder estatal uno es que buena parte de sus votantes adherían a él a su figura y por eso lo votaban y no a cada una de sus propuestas concretas entonces se decía ¿quién vas a votar a Milley? ¿estás de acuerdo con lo que dijo la venta de órganos? no ¿estás de acuerdo con lo que dijo de liberar el acceso a las armas? no ¿estás de acuerdo con cada una de las cosas? no y sin embargo se ilusionaron y se ilusionan y tiene una esperanza que uno trata de entender no de despreciar y que me parece que tiene que ver con algo de su figura porque hay algo que pasó en ese tiempo también que es la debilidad para transferir esas expectativas a otras figuras en las elecciones previas aquellos que eran candidatos apoyados por Milley en otros lugares del país no pasaban del 3% 2% 3% cosa que llevó muchos a creer que lo de él ya se pinchaba y lo cierto es que no lo de él no se pinchaba en él pero no logró en aquel momento transferir esa adhesión a ninguna fuerza política que respondía a él y a quienes él apoyaba expresamente lo que lleva a pensar que mucho de esto tiene que ver con su condición personal ni siquiera incluso con su ideario anarco liberal de esa escuela austríaca que tengo entendido que no hay otro economista en el mundo que sostenga lo que él sostiene ¿Quería hacer la última? No, no para mí ya está Martín siempre es un gusto escucharte ¿sabes que le... no, pero te tengo que preguntar la última yo ¿qué opinas de... vos que sos tan futbolero porque Martín además de ser un escritor notable una decena de novelas ensayos cuentos es un loco del fútbol es un apasionado del fútbol hincha de boca esto es como una demagogia vengo de ver en Rosario Neubel Central en el bar El Cairo ah mirá qué momento horrible partido a mí me gusta siempre el fútbol a mí me defiende me defiende el clásico muy bien a mí me gusta me gusta el fútbol un poco rústico me gusta y ayer almorcé en el restaurante de estudiantes de La Plata estuve dando una conferencia estuve en el Colegio Nacional de La Plata y después una actividad en la universidad y en el medio dije a ver cómo es esto de comer mirando una cancha lindo estadio está bueno comiste ahí vos no todavía no pará la última que te quiero hacer el estribo que se está discutiendo ahora que tiene que ver con el deporte qué opinas de las sociedades anónimas deportivas todo indica vengo siguiendo eso por supuesto muy atentamente mi sufragio como socio de boca que soy apuntó a contrarrestar esa iniciativa hay solamente dos personas a las que yo he votado y han resultado presidentes que son Jorge Amora Meal primero y Juan Román Riquelme después nunca el que yo voté salió presidente nunca no tengo ninguno que yo diga este es el presidente que yo voté se no ganaste nunca 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 lo que yo voté que qué habrá sido Néstor Vicente Jorge Altamira no sé no 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 pero Amora Meal sí Riquelme también me parece que hay me parece que hay algo un efecto engañoso parecido a cuando con la promesa de la dolarización y la idea de que lo que nosotros estamos ganando ahora lo vamos a ganar en dólares entonces nos va a ir bárbaro que es pensar que los clubes van a pasar a ser sociedades anónimas entonces Cristiano Ronaldo va a venir a jugar a Defensor de Belgrano y así siguiendo y no es así como la dolarización es como me parece vas a ganar con dólares exacto lo mismo en dólares entonces vamos vamos a comprar el plantel del Manchester City porque Manchester City tiene el plantel que tiene y así siguiendo claro que no es así y cuando uno va o quienes los estoy leyendo quienes se ocupan de revisar por ejemplo en Chile cuando se habilitó esta esta instancia desapareció una gran cantidad de clubes que simplemente desaparecieron desaparecieron y no no estoy pensando en Boca o en estudiantes no no otros clubes claro los clubes que no son solo Boca estudiantes Rosario Central no los que estamos no que tienen muchos socios claro si y una actividad y una relación con su espacio con su territorio con su barrio con su ciudad con su pueblo tremendamente importante desaparecen bajo esta lógica desaparecen y me parece me resulta un factor de distorsión ya bastante distorsión hay como bastante distorsión hay con las apuestas ya bastante distorsión hay no realmente no entiendo disculpen si es naif mi consideración que hagan empresas que las empresas formen sus equipos de fútbol como en su momento hizo Loma Negra que hagan sus campeonatos de empresas y que la gente que le gusta ser hincha de empresas se haga hincha de empresas y dejen a los clubes que son clubes digo si tienen muchas ganas de avanzar sobre el negocio del fútbol armen su negocio armen sus empresas pongan sociedad anónima Loma Negra fue un caso que hagan las empresas hagan sus equipos y entren en escena y estos clubes que son clubes con una historia de clubes y con la dinámica social y la función social que los clubes en su carácter de tal tienen déjenlos como están Martín ¿estás escribiendo alguna novela hace rato o no publicas novela? estoy corrigiendo ahora no porque me vine para acá ahora vuelvo a mi casa estoy corrigiendo una novela que se llama La separación pero que estoy viendo cómo salió si salió más o menos quedará en el cajón en el cajón en ese sentido bueno ojalá que no ojalá que no yo también porque estuve mucho tiempo muchísimas gracias un placer Martín Coan en el pase lo que pase nos vemos mañana Ernesto sí señor chau